Y una conductora atropelló a una pareja que iba aparentemente sobre una motocicleta y se dio a la fuga. El compañero Luis Chera tiene detalles porque está con la persona, en este caso con la víctima, que fue atropellada. Buenos días, Luis. Adelante. Sí, muy buenos días, Patricia. Saludo también a todos los compañeros. Efectivamente, este accidente ocurrió el pasado domingo por la noche. Estamos hablando en la intersección de Sucre y Bélgica. Vemos en imágenes ahora mismo que la mujer quedó prácticamente atrapada bajo el vehículo de esta conductora. La mujer pasa prácticamente encima y huye, o sea, abandona esa escena en ese momento. El hombre, el marido de esta mujer, desciende, o sea, se levanta de la caída y huye a pie hasta alcanzar a la camioneta que iba al mando de una mujer. La mujer afectada nos encontramos ahora mismo en su vivienda. Ella está convalesciente, prácticamente no puede caminar. Tiene ciertas heridas en distintas partes del cuerpo y ya nos encontramos con ella para poder... Para que nos relate un poco cómo había ocurrido ese accidente. Muy buenos días, Comas. Buenos días. Nosotros veníamos ahora de la calle Sucre, ¿verdad? Y la camioneta venía de Asia de Nisroa para entrar a Bélgica, ¿verdad? Bélgica se llama la calle. Cuando prendió el señalero, pero giró antes de tiempo, giró. Y ella en todo momento lo que reclamó fue que nosotros teníamos que frenar para que ella pueda pasar. A pesar de que ustedes venían por su carro. Sí, nosotros nos íbamos hacia Nisroa, ella venía de Nisroa. Y entonces, cuando, no sé, se ve perfectamente que estamos pasando casi la mitad ya de Bélgica, ¿verdad? Mi marido grita, no, grita y cuando grita, no. Él quiso hacer una maniobra como para zafar, pero no pudimos. Y la camioneta impactó por nosotros. Yo lo que me acuerdo es que di tres rebotes allí y sentí cuando la camioneta me pasó encima, ¿verdad? En ningún momento me quedé inconsciente, gracias a Dios. No sé cómo, no tengo ni un hueso roto, no sé. Lo único que te puedo decir es un milagro que es... Porque yo me caí en el empedrado y la camioneta me pasó encima. ¿Qué golpes tenés en la pierna, en la cara? Tengo un corte en la rodilla que me tuvieron que coser porque era gigante y no dejaba de sangrar. Y después tengo raspones y quemaduras, tengo también en la espalda, tengo en los brazos. Yo no me puedo levantar prácticamente. Sí o sí necesito ayuda de alguien para levantarme ahora mismo. También... ¿Qué pasó con la señora, con la conductora? Cuando ella choca, bueno, ella no frena en ningún momento. No frena. A media cuadra más o menos frenó y se quedó así de costado, ¿verdad? Y habrá entrado en shock también, ¿verdad? No sé. Después, cuando viste que mi marido se cae, ¿verdad? Y ve cuando me pasa la camioneta encima. Entonces, él ya pensó lo peor y se levantó y se fue porque la camioneta no frenaba. O sea, se fue así, ¿verdad? Y él pensó que se iba a ir. Entonces, se va a él y le encara cuando ve que es una señora, se tranquiliza. Pero igual, él sigue ahí nervioso porque él no sabía que yo estaba bien. Entonces, yo le empiezo a gritar, tranquilo, estoy bien, estoy bien. Después ya se baja la señora y le empieza a encarar que nosotros tuvimos la culpa. En todo momento nosotros tuvimos la culpa. ¿Ella se hizo cargo por lo menos de parte de...? Después se empezaron a discutir en la comisaría. Bueno, vinieron los bomberos, la ambulancia, gracias a Dios. Y les agradezco también a ellos por su rápida asistencia, ¿verdad? Porque enseguida llegaron. Y una vez que yo estaba en emergencia, ellos se fueron a la comisaría y la señora seguía hincando, ¿verdad? Diciendo que nosotros tuvimos la culpa de este señor luego, ¿verdad? Y mi marido explotó ahí. Le dijo unas cuantas cosas. Le tuvieron que sacar a mi marido de ahí. Y ella hizo su denuncia sola. Puso en su denuncia mil cosas, ¿verdad? Y... Que nada que ver con el accidente. Yo me estaba muriendo ahí, pero ella en otra cosa estaba, ¿verdad? ¿A que consiguieron el video? Pero sí, no, de hecho el video ya estaba en ese momento porque un señor se acercó y le dijo que, por favor, señora, cállese porque usted tuvo la culpa, le dijo. Y acá está el video. Porque el señor que está el circuito cerrado en ese día salió. Y gracias a Dios había dos muchachos sentados enfrente y justito venía una pareja también, o sea, no sé, dos personas. Y después, en el momento del impacto, yo no sé si hizo un ruido fuerte o algo, pero se llenó ahí de gente. Y cuando yo estoy en emergencia, me hacen todos los estudios, estoy todo bien, no tengo ninguna fractura, gracias a Dios. Me dicen que me voy a ir a mi casa. Y cuando salgo, yo le veo otra vez a la señora. Pero ella le llamó a mi concuñada y mi concuñada le dijo, tenés que estar acá si querés saber cómo está. Entonces ella se fue. Cuando me vio, me agradeció tanto que yo esté bien, ¿verdad? Porque fue un accidente con suerte. Es parte de lo que nos dice Vanessa Matius Jiménez. Ella es la principal afectada en este accidente, en este percance que afortunadamente no pasó, no terminó con huesos rotos y cosas así, pero sí con lesiones que le impiden ahora movilizarse por sí misma. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Ojalá la señora se recupere pronto. Gracias, gracias.